bueno en el día de hoy chicos vamos a hacer un vídeo bastante interesante y es que vas tratar de jóvenes promesas ecuatorianas entre las sub 20 y sub 17 vamos a explicar rápidamente el formato de este vídeo vamos a poner primero el 11 de ecuador sub 20 sobre todo en el mundial también después el de ecuador sub 17 y luego vamos a tratar de ver cuál generación pueda ser mejor un poco todo eso aclarar y decir algunos jugadores van a decir por ejemplo algunas personas para decir dónde está la máquina quintero tal yo hemos tratado de poner a los jugadores que más han disputado el torneo si hemos tenido dudas en algunos puestos y este vídeo voy a tener la colaboración de galería del gol así que empezamos con el vídeo bueno el 11 de ecuador sub 20 comienza la portería con moisés ramírez 19 años campeón sudamericano sub 20 y tercero del mundo siendo el titular además tiene nueve partidos en liga pro y 18 en segunda b con el filial de la real sociedad en la zona defensiva john espinoza 34 partidos en liga pro 2 en copa sudamericana con un golazo todo lo conseguido con la sub 20 internacional absoluto y jugó los 90 minutos versus bolivia en el 3 a 0 este no fue al preolímpico jabson poroso futbolista del santos sub 23 titular indiscutible con célico en todo el proceso de la sub 20 y titular en el preolímpico con ecuador y ya un partido con la absoluta de la selección gustavo vallesilla 23 partidos en liga pro y uno en copa sudamericana y lo conseguido con la sub 20 jordi alcibar 11 partidos en liga pro y 2 en libertadores además los partidos jugados en sub 20 y disputado el preolímpico sub 23 jose cifuentes 21 años es el futbolista de los ángeles fútbol club 23 partidos en liga pro internacional absoluto con ecuador y ya debutó en la mls diego el chiqui palacios 20 años juega en los ángeles fútbol club y tiene experiencia en la liga pro con el aukas la liga holandesa con el willem 2 y actualmente ya ha disputado algunos partidos en la mayor league soccer internacional absoluto con ecuador alexander alvarado 33 partidos en liga pro con 5 goles dos partidos en sudamericana y un gol internacional absoluto dos veces no fue el preolímpico porque aukas no lo dejó gonzalo plata con 19 años ya es jugador del sporting de portugal 11 partidos en liga portuguesa 12 en europa league balón de bronce en el mundial sub 20 internacional absoluto con ecuador con cuatro participaciones y un gol jordan rezabala 19 años es el media punta de cholos de tijuana sub 20 ya debutó con el primer equipo de los cholos en copa mx contra mineros disputando los 90 minutos también disputó el preolímpico sub 23 leonardo campana refuerzo juvenil y delantero centro del wolverhampton máximo goleador del sudamericano sub 20 16 partidos y tres goles en liga pro ecuador convocado en europa league con el club inglés y ya ha debutado con la absoluta de ecuador el 11 de cuartos 17 con joan lópez el portero del año 2002 de independiente del valle ya es el tercer portero de la primera plantilla y siendo figura importante en lo que viene a ser con la sub 17 probablemente le vayamos a ver en la próxima generación del sub 20 portero con muy buenos reflejos que promete muchísimo pasamos también a moran jordan moran el lateral diestro de liga de quito todavía no tiene opción en la primera plantilla del conjunto albo pero ha tenido su participación en el mundial primer central con piero martín hincapié cuyos dos cualidades también puede jugar de lateral izquierdo ha ganado la libertadores sub 20 ya tiene dos partidos en el fútbol profesional en la liga pro ecuador además de incluso ser parte ya de la primera plantilla de independiente del valle pasamos con hansel delgado otro central que también es de independiente del valle también ganó la copa libertadores sub 20 es del año 2002 de momento no tiene minutos en el fútbol profesional no tiene espacio con la primera plantilla pero se postula para tener un buen futuro lateral izquierdo con roberto cabeza puede jugar por las dos bandas es una bala de los mejores futbolistas del mundial sub 17 de ecuador de momento no tiene opciones en la primera plantilla pero excelente futuro marco angulo el pivote el medio centro defensivo y algunos le llamaban el cante ecuatoriano excelente mundial sub 17 también ha ganado la libertadores sub 20 con independiente del valle y está a la espera de tener una oportunidad en el equipo de miguel ángel ramírez es del año 2002 el siguiente futbolista se trata de eric pluas jugador que hemos sabido que recientemente se unirá al palmeiras de brasil de momento tampoco tiene su experiencia en el fútbol profesional pero lo que sí es un hecho es que ha hecho un torneo del mundial sub 17 de manera sobresaliente siguiente futbolista es pedro vite jugador nacido también en el año 2002 zurdo con buena llegada al área también ha sido campeón de el mundial sub 20 con buena participación además muy buenas capacidades para meter pases filtrados lo estamos pudiendo ver en las imágenes y a su vez al igual que los demás compañeros espera tener una una oportunidad un espacio pronto en la primera plantilla de independiente del valle de momento no tiene experiencia allí ahora marchamos a un mercado el extremo izquierdo de panamá sporting club también un mundial sub 17 de muy buen nivel zurdo explosivo muy interesante para el futuro vamos a colocar de extremo diestro a yo jamina al igual que lo ha puesto el técnico rodríguez en el mundial sub 17 que os podemos contar de yo jamina puede jugar de en ambas bandas aunque consideramos que se encuentra más cómodo de enganche de media punta fue el máximo goleador del anterior sudamericano sub 17 y ya es oficial al menos él lo ha comunicado en su cuenta de instagram en los próximos días se marchará a europa por las próximas semanas y en punta vamos a colocar a adrián mejía edwin valencia también tuvo un partido en el mundial sub 17 pero realmente el que más titularidades repitió fue el delantero centro de independiente del valle también nacido en el año 2002 pero de momento no tiene cabida en la primera plantilla el 11 se quedaría así con joan lópez centrales para hincapié y hansen delgado laterales para roberto cabezas y morán centro del campo para esa tripleta entre marco angulo eric pluas y pedro vite banda a izquierda para john mercado banda derecha para yo jamina y arriba adrián mejía bueno en definitiva a mi modo de ver son dos 11 con un nivel similar teniendo en cuenta que uno es una sub 17 y el otro una sub 20 en algunos puestos veo mejor a la sub 20 por ejemplo campana le veo más nivel que a mejía pero por ejemplo en el portero me gusta más joan lópez que la araña es un poco ahí dividido estaría ahí un poco igualado pero quizá me quedaría un poco más con con la generación sub 20 de momento y y nada me pueden poner en los comentarios cuáles para ustedes cuál sería mejor generación de las dos y en los próximos días también voy a hacer vídeos sobre la próxima generación sub 20 un posible 11 bastante interesantillo así que nada poco más muchísimas gracias a todos suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas sigan mis redes sociales que son instagram y twitter como siempre digo yo es de aquí y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y 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 ¡Gracias!